Convocamos nuevamente a esta herramienta que es la Mesa de Convivencia Ciudadana del Municipio de Punta del Este, la cual es un espacio netamente de trabajo para escuchar a los vecinos, para proponer soluciones, principalmente en el tema de seguridad, pero bueno, es bueno volver a reencontrarnos y generar este espacio de participación. Hoy tuvimos la primera reunión con la Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con todos los vecinos. Es muy importante porque nos sirve para saber la problemática que hay en la zona y saber las inquietudes, conocer un poco acerca de lo que pretenden en temas de seguridad, que es lo que nos concierne, para poder accionar en conjunto con todos. En esta instancia contamos con la participación de varios vecinos, de representantes de varios barrios que fueron convocados, los cuales presentaron sus inquietudes. Y bueno, nos llevamos también la tarea de canalizar esas inquietudes y para la próxima Mesa de Convivencia, que será el tercer lunes de cada mes, le daremos una respuesta a esos planteos. Es un hermoso espacio en el cual toda la parte de Punta del Este pueden manifestarse sus preocupaciones, inquietudes, propuestas, y bueno, que el municipio sea un vector para gestionar y o darle posibles soluciones a todas las partes. Bueno,